Este último fin de semana comenzó a funcionar uno de los balnearios que posee la Municipalidad de Saugil. Recordamos que balnearios municipales hay en la localidad de Saugil, Colpes, San Miguel y Siján. En la cabecera departamental comenzó a funcionar este último fin de semana, teniendo en cuenta el reinante calor que hubo en estos helados del departamento Pomán. Según se informó desde el Ejecutivo Municipal, ya está funcionando el balneario de la localidad de Saugil, todavía no funcionando el bar que tiene, pero sí todas las instalaciones para que la gente se pueda refrescar, como decíamos antes, el reinante calor. En cuanto a los otros balnearios municipales, se están definiendo en todos los casos la concesión o quienes tendrán a su cargo en esta época, en este verano, la concesión de los diferentes balnearios que posee la Municipalidad de Saugil. Pero por lo pronto ya la gente puede refrescarse y paliar un poco el intenso calor reinante en el balneario de Saugil, que está habilitado desde la mañana hasta la hora 19. FM Sol 96.9 Y entérate de todo lo que pasa en nuestro departamento.